Después de ver Poor Things, puedo confirmar que Emma Stone ya no solo es mi actriz favorita, es una de las mejores que el cine nos ha dado en tiempos recientes. Cada año son muchas las películas que resuenan durante meses y que su lanzamiento, más allá de ser una fecha muy esperada, para algunos se vuelve una agonizante cuenta regresiva. Y es que Poor Things, adaptación de la novela homónima y dirigida por el griego Lormos Lantimos, ha sido fuertemente alabada por parte de la crítica desde su paso por el Festival de Cine de Venecia e impregnada de misticismo respecto a los cuestionamientos sociales ya inherentes del trabajo de su director. Sobra decir lo emocionado que estaba por esta cinta. Desde que se anunció con un teaser que no decía absolutamente nada, solo que estábamos ante un producto diferente, fue suficiente para tener altas mis expectativas. Sumergirnos en la historia de Poor Things o Pobres Criaturas en español es un poco más sencillo de lo que puede parecer. Si has leído Frankenstein de Mary Shelley y has visto alguna película de este director, puedes darte cuenta de cómo van las cosas, aunque no nos confundamos. Esta no es la historia de un doctor y su creación, es la de una mujer y su relación con nuestro mundo. Rápidamente la cinta nos presenta a Bella Baxter, una chica que, después de suicidarse saltando de un puente, ha vuelto a la vida como parte de un experimento del Dr. Godwin, quien espera documentar la evolución de su cerebro y las posibilidades de adoctrinamiento que su invento promete. Sin embargo, a causa de la sobreestimulación del doctor, los avances comienzan a ser más rápido de lo esperado. Y después de experimentar el placer que ella misma puede proporcionarse, además de ver lo insignificante y monótona que es su vida con respecto a la inmensidad del mundo exterior, va a buscar aprovechar cada una de las oportunidades que se le presenten con tal de conocer y vivenciar lo más que pueda. Es así que, influenciada por personas que buscan abusar de su inocencia, la cada vez más desarrollada Bella aprenderá de todo y todos a su alrededor, mientras enfrenta un viaje de autodescubrimiento y un intento por entender la complejidad de una sociedad fascinante, pero condenada a la destrucción. Convenientemente para nosotros como espectadores, la cinta se encuentra dividida por capítulos o locaciones, cada una mostrando la parte del desarrollo de la protagonista, desde la curiosidad, reflejada en su sentido de urgencia por consumir absolutamente todo y respaldada por el empirismo, hasta llegar a la enajenación e impotencia de ver a la pobreza, precariedad y el funcionalismo conveniente que rige el mundo, aunque no sin antes pasar por la obsesión con las artes, el sexo y la libertad. Todo lo anterior en un guión muy ambicioso y que sabe muy bien cómo lentamente revelar cada una de sus sorpresas, mientras no para de evolucionar en su discurso. En ese sentido, te hace pensar en los límites de la experimentación con seres vivos y cuestionar tu postura ética con respecto al doctor, pero después termina por evolucionar en un relato feminista que retrata y caricaturiza algunos de los constructos sociales más arraigados, así como una sátira surrealista del machismo que aún a día de hoy permanece vigente. No miento ni exagero cuando digo que es una de las mejores y más trascendentales películas que he visto en mucho tiempo, aunque también estoy seguro que no va a ser para todos. Y es que resulta muy sencillo trasladar la historia de Purtings a nuestro contexto actual, ya que a pesar de que el director y su equipo crearon un mundo repleto de construcciones gigantes y desproporcionadas en las que Bella puede desenvolverse libremente, son los personajes y sus interpretaciones lo que matiza este relato y donde residen muchas de sus virtudes. Como ya lo habrán leído o escuchado en algún otro lugar, Emma es una entrega la que indiscutiblemente es la mejor interpretación de su ya de por sí magistral carrera. No solo la construcción y desarrollo de una Bella Baxter regida por el humanismo y el rechazo que enfrenta la postura acerca de que el ser humano es malo por naturaleza y la imposibilidad de cambiar este hecho. A lo largo de los capítulos o bloques en los que se divide, podemos ver a una niña y su percepción heredada de su padre, una adolescente curiosa y desmedida, hasta llegar a una mujer adulta perspicaz independiente yendo en contra de todas las restricciones sociales. Porque sí, Purtings tiene muchas escenas de sexo. De hecho hay un capítulo entero dedicado a esta obsesión. Y pese a que podría señalarlo como algo negativo, soy de la idea de que las escenas de sexo, las buenas escenas de sexo, son sumamente importantes cuando se trata de desarrollar personajes. Algo que en el caso de esta cinta, la cual tanto en su guión como en su dirección buscan explorar la feminidad y el autodescubrimiento, encaja a la perfección. Purtings puede pasar de incomodar con sus planteamientos hasta llevarnos escenas y secuencias reflexivas o ridículamente hilarantes. Es una película que tiene sus límites y ambiciones muy claras y se nota mucho en la ejecución. Regresando un poco con Bella y los demás actores, aunque ella es el eje central y consigue destacar por encima de otras grandes interpretaciones, también es importante mencionar el gran trabajo de Mark Ruffalo, como el abogado abusivo y posesivo Duncan Weatherborn, quien acompaña, incita y atestigua prácticamente toda la evolución de Bella. Es un reparto muy bien pensado y que mantiene el mismo nivel dramático que películas como la favorita, donde Maston ya demostraba lo bien que trabaja con este director. En el diseño de producción, que va desde el arte, el vestuario y el maquillaje, me cuesta encontrar algún punto que sea disonante o que saque de la atmósfera. Porque sin desentrañar ningún misterio que debe ser visto en el cine, o sabiendo lo mínimo, es una maravilla que, más allá de la cantidad de premios que consiga durante la temporada, hicieron de esta película una experiencia inolvidable. Porque Purtings es muchas cosas. Es inteligente y muy divertida. Es un rompecabezas perfectamente diseñado y prolijamente ejecutado. Así que mi calificación final para Purtings es un 10.0. Esta cinta, aunque lamentablemente tuve que esperar hasta este año para verla, se cuenta entre mis favoritas del 2023 y por si hace falta remarcarlo, te recomiendo que no te la pierdas en cines. Pero ahora es tu turno. Si ya tuviste la oportunidad de verla en su estreno limitado o piensas verla en estos días, déjame aquí abajo en los comentarios qué te pareció. De igual manera, ya sabes que si te gustó este video, puedes dejarme un like, suscribirte si aún no lo haces y seguirme en todas mis redes sociales, las cuales están apareciendo aquí abajo en la descripción de este video. No es más, muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.